Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele que no te importa si se muere este corazón Que a pesar de todo, todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te he advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar te alimenta el ego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!